Yo, como dicen en España, voy a intentar simplemente enrollarme. Siempre que vengo a Buenos Aires, vengo a Carta Abierta. Bueno, han pasado muchas cosas desde la primera vez que vine, hace tres años. Simplemente recogiendo todo lo que están diciendo todos en relación... Muy bien. Respecto a todo lo que estáis diciendo en relación a la calle, la calle es nuestra. Un poco por mi experiencia, yo he ido del 15M y la calle hay que tomarla, la calle hay que educarla todos los días. La calle es nuestra, naturalmente, pero, como decía alguna compañera, hay que hablar con las vecinas y con los vecinos. No solamente para discutir, sino tener un argumentario para decir, nos están robando. Este gobierno no nos representa porque nos está quitando los derechos, los derechos conseguidos durante muchísimo tiempo. Yo solo puedo contar mi experiencia más cercana a la de España, ¿no? Después de todos estos periodos de elecciones que hemos tenido, estoy en Podemos, tenemos 71 diputados. Han sido un año y pico de elecciones constantes y de repente nos hemos dado cuenta que tenemos que volver a la calle porque es la única manera, es la única manera, al lado de tus vecinas, de tus vecinos. Esas asambleas fenomenales a través de los pequeños vecindarios, pero si no estamos en la calle estamos perdiendo el tono. Porque los medios de comunicación, porque no podemos estar, no podemos combatir los medios de comunicación, las informaciones que cada día se dan que son mentiras. Entonces, al final hay una labor que es muy personal y que es muy militante, ¿no? Y es hablarle a tu vecina, decirle, ah, te subieron la luz, te subieron un 40% de la luz, porque en España también nos subieron la luz. Y en España ha muerto gente por no poder tener calefacción en la casa, ¿no? Entonces, eso sí la gente lo escucha por la televisión. Cuando escucha por la televisión explicarle, es que nos subieron la luz un 40%, un 30% o un 35%. Y explicarles por qué. Y por qué en vez de rescatar a las personas, rescataron a los bancos. Y por qué tenemos, y por qué hay gente como yo no va a tener una pensión jamás, porque ya se la comieron las pensiones. Y porque los jóvenes en España tienen de 25 a 35 años un 50% de paro. Esa gente súper preparada no ha podido trabajar a los 30 años todavía. Entonces, realmente lo que está pasando en España y lo que está pasando acá no es tan diferente. Nosotros, cuando surgió el 15, que fue al final del gobierno del Partido Socialista, bueno, se llama socialista pero no lo es, porque es lo que decíamos, ¿no? Al final lo que decimos, este gobierno no nos representa. Esto lo llaman de cosmocracia y no lo es. Esto es, somos mercancía en manos de banqueros. Es decir, que al final vale, lo decimos entre nosotros. Pero hay una cosa muy importante y es decirle, sensibilizar a tu vecina, porque tu vecina no es tu enemiga. Entonces, tu vecina es tu vecina, es igual que vos. Y yo creo que el trabajo hay que hacerlo en la calle. Este foro está genial, pero a mí me encantaría abrir esa puerta y conocer a los chicos que están del otro lado, haciendo carteles, preguntándoles qué es lo que están haciendo y contarles también qué es lo que están haciendo otros jóvenes en las universidades y en las facultades españolas. Así que nada, lo único que quiero decir es que estamos conectados con el tiempo porque cuando Macri visitó España ya saben lo que pasó. Nos vemos.